Bueno, para mí, la cuestión de Puerto Rico, la política de Puerto Rico, es que sigue siendo una política colonizadora. Y históricamente, muchas personas le han puesto muy poca atención a una realidad puertorriqueña. Y es que desde que el gobierno estadounidense entró en Puerto Rico, siempre había una élite que le iba a servir al gobierno estadounidense a administrar la colonia. Y esa élite se repite y se repite y se repite. Por ejemplo, nosotros podemos tomar el ejemplo de Luis Muñoz Rivera, su hijo Luis Muñoz Marín. Y ahora podemos mirar a Pedro Rosillo, padre, gobernador de Enrique Rosillo. Entonces, esa élite se repite y se repite y se repite. Entonces, esa élite también es una élite bastante corrupta. Nosotros tenemos una deuda gracias a esa élite. Tenemos esa despoblación de puertorriqueños gracias a esa élite. Podemos escuchar el discurso de Enrique Rosillo invitando a inversionistas de afuera que inviertan en Puerto Rico. Pero no le da la oportunidad a los puertorriqueños que viven en Puerto Rico, no les ofrece los mismos incentivos. Por ejemplo, un extranjero puede comprar uno de esos condominios millonarios y le dan un incentivo que no va a pagar ninguno de los impuestos. Sin embargo, si un puertorriqueño tiene su casita, pues tiene que pagar sus impuestos. Y esos desincentivos afectan mucho a la economía interna de Puerto Rico. Puerto Rico nunca ha podido lograr desarrollar un mercado interno que es peligrosísimo. Y yo creo que Puerto Rico, nosotros necesitamos desarrollar ese mercado interno.